Más allá de vulnerar el derecho a huelga, lo que se está haciendo es algo inconstitucional, totalmente anticonstitucional. Si se está violando el Tratado 87 de la OIT, por donde se lo mire, está viciado en nulidad, como le dije, y tomando la provincia una postura que no es de la provincia, para eso se tendría que haber independizado para llevar este tipo de leyes, que van en contrapartida de lo que dice nuestra Constitución y sobre todo lo que dicen los tratados internacionales. Por lo cual creemos que esto que se ha votado va de la mano, con algunos ajustes que se quieren llevar en contra de los trabajadores y sobre todo sacarle los derechos, y sobre todo los derechos de protesta, que nadie proteste y acepte las condiciones que se vienen dando en nuestro país. En este sentido, ¿van a hacer alguna presentación en conjunto, desde CGT? ¿Cuáles son las medidas que piensan tomar? Nosotros lo estamos evaluando, nos vamos a poner en contacto también con los regionales, el CGT de toda la provincia, para ver que en conjunto, como llevamos a cabo medidas, que hagan que este tipo de leyes que han sido votadas a espaldas del pueblo se puedan llevar y encarrilar en un cauce normal y constitucional, porque está afectando los derechos de todos los ciudadanos, sobre todo los trabajadores en este momento. Creemos que son medidas que se toman precisamente para sacar el derecho a la protesta. Las leyes internacionales dicen y están especificadas muy claras cuáles son las acciones, las posibilidades de los derechos que tenemos, pero también qué es lo que afecta a la posibilidad de riesgo de vida y que se debe tener guardias mínimas. Aquí esto simplemente no tiene sentido lo que están haciendo porque viola todos los derechos internacionales y sobre todo los derechos constitucionales, por lo cual seguramente va a haber que trabajar en esto y hacer las presentaciones que sean necesarias.